La mujer cubana siempre ha estado presente en los cambios significativos de su historia. La Federación de Mujeres Cubanas celebra su aniversario 62, reconociendo a miembros que desde cada una de sus organizaciones de base aportan al quehacer del organismo. En la FMC existen hoy suficientes razones y motivos para continuar trabajando en sus principales objetivos. Contribuir al perfeccionamiento de la sociedad es una tarea de lealtad, compromiso y esfuerzo, valores que actualmente forman las filas de las mujeres cubanas. Está comprobado el valor, audacia y competitividad de las cubanas. La cuestión es tenerlas en cuentas y cederles genuinamente el espacio que se han ganado.